Hola, preciosas. Dios las bendice. Estamos comenzando el 2023. Qué emoción. Sé que este año va a ser de aún más bendiciones. Dios va a continuar estando a nuestro lado porque Él es nuestro Padre fiel. Recordando siempre que nosotras, nosotros tenemos que actuar en amor, tomar su mano y mantenernos fiel a su lado. Bueno, comenzamos este año nuevo con la tercera parte del libro Vivir sobre tus sentimientos, en donde nos apoya Joyce Meyer con su conocimiento centrándose en la Biblia de cómo vivir plenas sin dejar que los sentimientos nos agobien. Es decir, es natural tener sentimientos, pero no tenemos que ser dominados por estos mismos. Bueno, continuamos y vamos con esta tercera parte, terminar el capítulo. Sencillamente no me importa. Lo cierto es que a las personas más agresivas les importan muchas cosas que a las personas menos agresivas no les importan en absoluto. Nosotros comemos fuera a menudo y frecuentemente por respeto le pregunto a alguno de mis familiares donde o qué le gustaría comer y ellos normalmente dicen no importa, no me importa lo que coma. Eso me sorprende porque a mí siempre me importa dónde y lo que como y no puedo imaginar que a una persona no le importe lo que come. Yo sé exactamente cuánta leche quiero en mi café y a qué temperatura debería estar. Yo nunca diría, quiero un café con leche, por favor. Diría, quiero un café con leche aparte para ponerla yo misma. Me encanta ir a Starbucks porque tienen un estupendo servicio al cliente. Ellos preparan el café a tu medida para que esté precisamente como tú quieres. Y si lo hacen equivocadamente, normalmente están contentos de prepararte otro. Mi pedido ha cambiado a lo largo de los años y es algo parecido a lo siguiente. Un café grande y podrías darme uno recién hecho. Me gustaría ponerlo en este termo que yo he traído. Y necesito agua caliente aparte y leche en otro vaso. Me gustaría que el café estuviera muy caliente. Mientras espero mi pedido, oigo a muchas personas pedir un café, por favor. No puedo imaginar que sea así de simple. Muchas personas hacen el pedido en la ventana para llevar. Pero eso es algo que yo nunca haría porque quiero ver cómo preparan mi pedido para asegurarme de obtener exactamente lo que quiero. No puedo imaginar que eso no importe. Me encanta la estabilidad y adaptabilidad de nuestros familiares menos agresivos. Y lo necesito desesperadamente. Si los 20 de nosotros fuéramos con mis dos hijos y yo, podríamos matarnos los unos a los otros. Lo que estoy intentando decir es que todos nos necesitamos los unos a los otros. Y deberíamos agradecer las relaciones que Dios nos da. Conozco a personas que pueden ponerse la misma ropa dos veces por semana cada semana durante 10 años y no les importa. Pero yo no me pondré la misma pijama dos noches seguidas. Necesito mucha variedad, pero a nuestros queridos flemáticos no les importa. Mi hija flemática duerme con una vieja camiseta, pero yo quiero verme bien cuando me voy a la cama. A ella no le importa cómo se ve para irse a la cama, pero a mí me importa cómo me veo en todas partes. Si podemos aprender qué batallas pelear y cuáles dejar a un lado, podríamos ganar la guerra. Por ejemplo, aunque Dios me ha cambiado mucho, probablemente siempre seré un poco mandona. Dave lo sabe, así que él nunca lucha en la batalla de intentar cambiarme. Conoce mi corazón y me permite ser quien soy. En los restaurantes a veces, en realidad bastante a menudo, yo sugiero lo que él podría querer comer. Me gusta tanto tomar decisiones que disfruto mucho de tomarlas por todo el mundo. Él me escucha y si mi sugerencia le gusta, es lo que pide. Y si no le gusta, entonces pide lo que él quiere. Él podría molestarse y decirme que dejara de intentar decirle lo que tiene que comer. Y entonces mis sentimientos resultarían heridos. Y podríamos desperdiciar un día entero estando enojados el uno con el otro. Pero hemos aprendido que ese tipo de conducta no lleva a ninguna parte. Hemos llegado al punto en el que nuestras diferencias nos divierten en lugar de molestarnos. En lugar de resentir el hecho de que la gente no sea como nosotros e intentar cambiarlas, deberíamos esforzarnos por llevarnos bien y confiar en que Dios cambie lo que se necesita ser cambiado en cada uno de nosotros. Incluso cuando creas que alguien no tiene pulso, puedo asegurarte que lo tiene. Lo único es que palpita un poco más lento que en otras personas. Amar a las personas incondicionalmente es el mayor regalo que podemos darles a ellos y a nosotros mismos. He aprendido que uno de los secretos para mi propia paz personal es permitir que las personas sean quienes Dios les hizo ser. En lugar de intentar hacer que sean quienes a mí me gustaría que fuesen. Yo hago todo lo posible por disfrutar de sus fortalezas y ser misericordiosa con sus debilidades. Pero yo también tengo las mías. No necesito intentar quitar la mota de su ojo mientras yo tengo una viga telefónica en el mío. Una mujer a la que conozco se quedó viuda hace poco y me estaba hablando sobre su relación con su esposo. Esta mujer tiene una personalidad bastante fuerte y le gusta que las cosas se hagan a su manera. Me dijo que cuando se casó observó muchas cosas en su esposo que le molestaban. Como cualquier buena esposa le habló a su esposo sobre sus rasgos y hábitos molestos para que los cambiara. Gradualmente fue entendiendo que aunque ella era muy buena a la hora de decirle a su esposo todas las cosas acerca de él que había que cambiar. Él nunca le regresaba el favor. Al preguntarse el por qué, entendió que en algún punto su esposo había tomado la decisión de no mirar o buscar los errores de ella. Él sabía que ella tenía muchos, pero no iba a enfocarse en ellos. A ella se le ocurrió que podía seguir señalando todos los rasgos molestos de él o podía escoger no hacerlo. Al igual que su esposo había hecho. Al final de nuestra conversación, ella me dijo que en los 12 años que estuvieron casados, su esposo nunca le dijo una palabra desagradable. Yo creo que podemos aprender una lección de eso. Deposita tu ansiedad. Depositen en él toda ansiedad porque él cuida de ustedes. Primera de Pedro 5.7 Obedecer esta escritura es un poco más difícil para aquellos de nosotros que nos preocupamos por la mayoría de cosas. Y mucho más fácil para las personas benditas y menos emocionales. Debido a que me importan la mayoría de cosas en mi vida y quiero que se hagan de cierta manera, mi interés puede convertirse fácilmente en preocupación si no tengo cuidado. Dios ha obrado en mí y conmigo por años y puedo decir sinceramente que rara vez me preocupo ahora. Pero necesité mucho tiempo para aprender a no intentar hacer algo con respecto a cosas por las que no podía hacer nada. Por ejemplo, realmente no puedo hacer nada con respecto a lo que la gente piensa de mí. Así que estar demasiado preocupada al respecto es una absoluta pérdida de tiempo y energía. A mi esposo no le importa nada lo que la gente piensa de él. Cuando le he preguntado cómo se siente con respecto a algunas cosas negativas que alguien ha dicho sobre nosotros, él me dice que no siente nada. Pero en cambio confía en que Dios se ocupe de ello. Yo me he molestado muchas veces cuando se han escrito algunos artículos muy desagradables sobre mí en los periódicos. O hemos sido juzgados injustamente. Pero Dave solo dice, deposita tu ansiedad. Hemos tenido muchas discusiones en el pasado por esa frase. Yo quiero que él comparta mis sentimientos, pero él realmente no puede. Porque sencillamente no le molestan las cosas que me molestan a mí. Sé que él tiene razón cuando me dice que deposite mi ansiedad. Pero cuando yo estoy en medio de la preocupación, esa no es la respuesta que quiero. Afortunadamente Dios me ha ayudado y sigue haciéndolo. Y Dave ha sido un buen ejemplo para mí. Pero tengo que trabajar en que no me importe más que a él. Si eres una persona emocional, estoy segura de que las personas menos emocionales que hay en tu vida te han frustrado a veces. Nada parece preocuparles y hay muchas cosas que te preocupan a ti. Lo entiendo. Yo he estado ahí y sé cómo te sientes. Pero también he vivido lo bastante para entender que vivir por sentimientos es un gran error. Es cierto que la mejor manera de vivir es aprender a depositar tu ansiedad y permitir que Dios cuide de ti. Decisión y confesión. Con la ayuda de Dios puedo llevarme bien con todo tipo de personas y adaptarme a ellas. Con esto, preciosas, terminamos el capítulo. El próximo será el 7. Y de nuevo, les invito a todas y a todos los que tienen tiempo y la disposición de escuchar estos libros que se enfoquen en la palabra de Dios. Que sean las citas bíblicas las que guíen sus decisiones día a día. Anímense a vivir este 2023, 2023, con un entusiasmo que sobrepasa todo entendimiento natural. Este es nuestro año porque cada año que vivimos con Dios, Él hace que vivamos exitosamente por su gracia. Los amo grandemente y les deseo un feliz año nuevo. Hasta el próximo capítulo. Bye.